¡Suscríbete al canal! ¿Quién es? La vereda de la democracia, Paco y... ¿Y qué? ¿Ustedes, no? Por supuesto. ¿No me deja estar fuera de mí? Nosotros también. Viste que finalmente estamos todos en la misma vereda. Estamos todos en la misma vereda. Siempre. Bueno, última semana de campaña. La ciudad de Santa Fe, que va a ser un escenario con lupa, donde muy probablemente el oficialismo termine perdiendo las elecciones. Si se dan los números que siguen las PASO, las diferencias. Obviamente falta la elección, pero todo indica que eso puede llegar a ocurrir. Y ha sido uno de los títulos en distintas elecciones en las provincias. El caso de Paraná. Es decir, bueno, las capitales que en muchos casos el radicalismo aliado Cambiemos no pudo sostenerse. ¿Qué análisis hacés del panorama en la ciudad de Santa Fe? Bueno, creo que hay una elección donde claramente lo muestra Emilio Jatón como el candidato que por lejos encabeza la tendencia el 16 de junio. Si es más, si me decís que arriesga un pronóstico, creo que Emilio Jatón va a ser intendente de la ciudad de Santa Fe. Lo que sí es la elección que está más peleada, más disputada, es la provincial entre Bonfatti y Perotti, que ahí también creo que finalmente Bonfatti va a terminar superando a Perotti, siendo gobernador de la provincia. Pero bueno, una elección con menos margen de lo que es en la ciudad de Santa Fe. ¿Reñida? Una elección más ajustada. A priori todas las encuestas indican eso. Yo en la calle lo que veo es un termómetro donde hay mucho acompañamiento, mucho, muy buen clima, sabiendo cuáles son las cosas que faltan, pero marcando la necesidad de una continuidad del gobierno del Frente Progresista. Nosotros estuvimos el día de ayer, solamente el día de ayer, haciendo tres aperturas de sobres en tres barrios distintos de la ciudad. En Centenario, en Villa Hipódromo, en Barrio Pompeya. Son 25 cuadras en promedio en cada uno de esos tres barrios. Y digo aperturas de sobres, que es lo que implica, para que la gente entienda bien. También ya con eso se adjudica en breve a la empresa para que se haga la obra. O sea, la obra se hace, no es que es una promesa de campaña que vamos a hacer. Y también estoy hablando de calles que hace el gobierno de la provincia en la ciudad, cuando es una responsabilidad claramente municipal. Pero al ver que el municipio está ausente en muchos barrios de Santa Fe, bueno, la provincia los hace. Esa y muchas otras cosas más, son compromisos que asumimos con Jatón, junto con Bonfati. Para que en caso de que, bueno, de que Antonio sea gobernador de la provincia, desde la ciudad podemos cumplir con todos esos compromisos y hacerlo de la mejor manera. ¿Te gustó el debate de los gobernadores? Fue un buen intercambio, fue una buena exposición de miradas. No hubo esa instancia de debate, ¿no? De intercambio de opiniones entre ellos. ¿Te gusta que sea así o no? ¿O preferís? Fue un poquito más tranquilo, digamos, ¿no? Quizá hubiese faltado esa posibilidad de algún intercambio entre ellos. El formato fue así. En la última todos acordaron que así sea el formato. Sí sirvió para algo, creo que siempre algo deja, y sirvió para ver claramente las posiciones de cada uno de los tres candidatos. Para mí no fue debate, pero me pareció aburrido. Fue más exposición que debate, ¿no? Fue más exposición que debate. La ciudad de Santa Fe, como decía Juan, y como ciudad capital, está en disputa, está Cambiemos, que es quien gobierna la ciudad. El tema de seguridad aparece en todos lados, ya lo hemos charlado, lo hemos hablado con vos y demás. ¿Qué otra cosa, al margen de la seguridad, además, porque es un tema de que ya lo conversamos, te parece que es prioritario cambiar en las ciudades de Santa Fe? Y mirá, Juan, hay muchas cosas, hay muchas cosas. Alguna que me parece que es como básica para arrancar, que tiene que ver con poder volver a escuchar en Santa Fe y a convocar en serio a dialogar, porque si no hay confianza es muy difícil avanzar. Como en cualquier ámbito de la vida, como en la pareja, como en una amistad, como en un negocio, como en la vida, en sociedad, también es fundamental la confianza. Y a partir de ahí avanzar. Y después hay una cuestión que muchos nos marcan, que tiene que ver con la situación económica, obviamente. Comerciantes que cuando a la noche cierran la persiana de su comercio, no saben si al día siguiente la abren. Gente que quiere invertir en Santa Fe y no encuentra por ahí las condiciones para poder hacerlo de la mejor manera. a trabajadores que tienen el temor de qué pasa el mes que viene. Bueno, esa cuestión de la precarización y la situación económica del país también se vive acá. Y creo que son unos temas que se plantean con mucha profundidad. Adentro del librito que tenía Emilio Jatón en el día del debate, que mostraba que... El compromiso santafesino. No, era un anillo. Ah, era el compromiso santafesino. Es el compromiso santafesino. Era el libro de la cual era el compromiso. ¿Te animás a contar cuáles son propuestas de gobierno? Si Jatón es el intendente de Santa Fe. A nosotros nos costó mucho arrancarle alguna, cuando estuvo acá, en el debate también, pero hay un par de ideas que decís, che, si Jatón gobierna la ciudad, ¿va por acá el gobierno de Emilio? Sí, por supuesto. De hecho, está en el libro, está subido a la web, también se pueden descargar, todo el mundo la puede ver. Y primero, Juan, decir que son obras, programas y acciones que lo armamos junto con la gente. También no hay de vuelta en un diálogo. Hay algunas que tienen que ver con cuestiones de infraestructura. Por ejemplo, la posibilidad de que lo que es el viejo Camino Esperanza, acá llegó la enorme en Chaca, del Estado de Israel, que es el hipódromo, hasta acá llegó Riti, poder entubar y hacer un gran bulevar ahí, con desagüe, con iluminación, que eso va a conectar claramente muchos barrios, entre ellos las Lomas. ¿Es el proyecto que ya está aprobado? ¿El Consejo Municipal? Es un proyecto del Consejo Municipal que está leyendo. El Consejo a veces hace como intenciones de deseo, o pedidos, peticiones. Es un compromiso que subimos para que se pueda llevar adelante y realizar. ¿Lo van a meterle con eso que está frenado? Es algo que más que frenado nunca se empezó. Hay, por supuesto, ganas, sí. Pero es un compromiso que subimos muy claro de poder llevarlo adelante y eso Emilio insiste mucho. Después algunas cuestiones que tienen que ver, bueno, también con que Santa Fe vuelva a mirar al río. Primero, la obra del paseo del puerto, que ya está en obra, ya se está realizando. Continuar también lo que es Alto Verde, que la defensa de Alto Verde se convierta en un paseo para todos los vecinos del barrio, alrededores. Así como continuar la playa Los Alizos del Pozo, hasta la Néstor Kinder, unirla también con un buen paseo, donde también eso implica trabajar en la reubicación de las familias que hoy están en un asentamiento ahí en el barrio El Pozo. Son 70 familias aproximadamente. Después, obviamente, el estado de las calles. No puede haber intendente de Santa Fe que no atienda con urgencia el estado de las calles, que no da para más. Y también mucho acompañamiento a lo que decía antes, el sector productivo. Santa Fe es una ciudad que mejoró con el paso del tiempo, pero se quedó y el sector productivo hay que acompañar, hay que dar la mano a emprendedores, industriales, comerciales, comerciantes, al turismo. El turismo en Santa Fe tiene mucho por crecer, mucho por aportar en materia social y también en materia económica. ¿Qué se puede hacer para los comerciantes? Además, teniendo en cuenta que la situación económica es asfixiante para muchos. ¿Puede el Consejo Municipal, la ciudad de Santa Fe, la Intendencia Municipal, tirar un salvavidas en un momento como este? El Consejo por un lado, la Intendencia por otro, la provincia por otro, se puede hacer algo chiquito. Todo eso alineado en conjunto, se puede hacer mucho. Arranco por ahí lo más grande. Antonio Bonfati claramente plantea que para el próximo año, año 2020, si es el gobernador, 5 mil millones de pesos todos los años en el presupuesto provincial, al menos, en subsidio de tasa. Es decir, aquellas personas que emprendan, que innoven, que generen puestos de trabajo, que puedan tener créditos al alcance de su mano, a tasas razonables, no del 70% como se paga hoy, para poder emprender y generar puestos de trabajo. Y a esos, acompañarlos y darles herramientas para que puedan llevar adelante su negocio, su emprendimiento. En la ciudad de Santa Fe, la experiencia de los centros comerciales ha sido abierto. Es una experiencia en que nosotros venimos trabajando mucho, que los comerciantes de las diferentes avenidas de Santa Fe, lo que plantean es, queremos que nos escuchen. Y ahí no hace falta gran inversión para poder mejorar. Pero iluminación, poda, mejora del mobiliario urbano, trabajar sobre el tema del estacionamiento de los vehículos en las avenidas, son cuestiones simples, de pocos recursos, que mejorarían muchísimo la convivencia de los vecinos y también la situación comercial de la zona. En Santa Fe se hicieron 150 obras por el Acuerdo Capital de 2015. El gobierno de la provincia hizo en la ciudad 150. Eso porque había un gobierno en ese momento, un frente que respondía a una misma conducción, digamos, provincial y municipal. Luego, digamos, la extinción de Cambiemos y la UCR no impidió que se sigan aportando con obras y con recursos. ¿Esto cambia mucho si Antonio Bonfatti no es el gobernador de la provincia, todos estos ejemplos que diste de obra pública, de poder financiar o subsidiar ciertas cuestiones económicas? Yo creo que sería un gran revés y un gran cambio para Santa Fe, sí, claro. Es retroceder. Es volver a lo que ya hemos conocido y hemos visto, que, a ver, la estación de bombeo cero. Cualquiera que viva en Barrio Centenario, Varadero, Sarsotti, o que agarre la circunvalación y para ir a Santo Tomé, o para pasar por cualquier lugar en Santa Fe y pase por la parte sur de la circunvalación y pase por la estación de bombeo cero, va a haber una obra súper millonaria y súper esperada de defensa contra inundaciones. Antes que los cubaíes, es la zona donde se dinamitó la defensa para que salga el agua. Se dinamitó, se rellenó de vuelta y siguió como si nada pasara. En la época donde la gente que hoy quiere volver de la mano de Perotti estuvo, como también estuvo Omar Perotti en el gobierno, dinamitó para que salga el agua y tapó. Hoy es una estación de bombeo cero. Y así, si seguimos unos metros para acá, el Fonabi San Jerónimo. Treinta años, treinta y pico años de que a la gente se le dio la llave de la habitación, del departamento, y nunca más hizo nada. Hoy es un Fonabi modelo para el resto de los Fonabis de la ciudad, con trabajo que hizo el gobierno provincial, de las cubiertas, los tanques de agua, la pintura, los consorcios para que los vecinos se reúnan, la plaza, la iluminación, así en todos los otros Fonabis también de la ciudad. Y podríamos seguir enumerando, Héctor, el hospital Iturraspe. De primer nivel no en la Argentina, mundial, no exagero, mundial, el SEMAFE, los centros de salud, tanto en Chalet como en Favaloro, digo, para ir de una punta a la otra de la ciudad. Las cinco obras también, además de la bomba cero, de defensa contra las naciones. El Larrea, el Gorriti, el Sable, el Mariano Comas, el Yerena, todas grandes, grandes. El pensario de Chalet incluso con servicios de odontología. Odontología, igual que el de Pompeya. Eso es importantísimo para la gente sin recursos. Odontología en Chalet. El de Nueva Pompeya también tiene odontología. Es la verdad que algo hermoso ver la cara de la gente cuando entra porque los dientes es algo muy importante. Seguro. Por la estética, por lo funcional. Por lo costoso. Y muy costoso. Entonces, en general, tenés billetes en los bolsillos, tenés la posibilidad de tener mejor dentadura, no tenés. Y es como una gran barrera que hay. Bueno, y también eso hay que sumarle a los trabajadores que hay en cada uno de esos centros de salud. Gente muy comprometida y de mucha calidad. El corrum de la Casa Bomba Cero, de todo lo que dijiste, nueve años. Llegó la construcción de la Casa Bomba Cero en nueve años con el 20% de... Si querés contar de la vuelta a la democracia, 35 años. Se hizo, pero sumó. La Casa Bomba Cero no sería el mejor ejemplo. El resto... Bomba Cero, Larrea, Yerena, Gorriti, Desagües, Iturraspe, Sema Fe, Esquina Encendida, La Redonda, la Casa de la Cultura, la Casa del Brigadier. Podemos seguir enumerando, enumerando. Calles. Hacía hablaba de obras de calles. Que claro, después cuando se transitan, en general, ¿qué es lo que se cree? Que es el intendente el que las hizo. Y aunque ahora también se piense que va a ser intendente, las hace el gobierno provincial porque son necesidades. Y así, y puedo seguir enumerando, la cantidad de gente que tiene programas como el Ingenia, como el Nueva Oportunidad, los pibes que volvieron a estudiar a la escuela. Mira, la verdad que los jubilados de la provincia que cobran el 82% móvil, los docentes que titularizan y que siguen titularizando. Y que ahora se sientan en una paritaria a discutir su sueldo. Pero si todo eso es así, como lo planteás, y así funciona el gobierno, ¿por qué crees que hay un escenario de, como planteás vos y como plantea el titular de la Secretaría Electoral, que hay una gran paridad? Eso también lo decía al principio. Sin duda si va a haber continuidad del gobierno o va a gobernar... Porque acá no se compra a nadie. Acá el sistema electoral que hay en la provincia es el más transparente de toda la Argentina, el de boleta única papel, que es el que todo el mundo se busca implementar. Porque acá no se coptan voluntades. Se han titularizado 50.000 docentes, ninguno de ellos se les pidió nada a cambio. Y hoy son un poco más libres esos docentes al momento de tener su cargo titularizado y no depender de nadie. Lo mismo en la salud. Lo mismo en los jubilados, no se les tiene de rehén para ver si se le dan o no el 82%. Lo mismo en los trabajadores públicos, cuando el aumento que tienen es con cláusula gatillo, no se les pide obediencia a un gobierno de turno para que puedan garantizar sus derechos. En el programa Ingenia, estuve otro día en el gimnasio de Club Unión, 2.000 jóvenes, 2.000 jóvenes en Santa Fe, otro tanto en Rosario, cerca de 5.000 jóvenes en toda la provincia que recibieron un acompañamiento del Estado en capacitación, en vínculo humano y en acompañamiento económico para que lleven adelante sus ideas, sus proyectos. A ninguno se le pidió ficha de afiliación, a quién va a votar, a nadie, a nadie, a nadie. Simplemente que tengan un proyecto que le transforme la vida a la gente. Entonces acá no se compra ninguna voluntad, la gente elige libremente. ¿Cuántos años tenés vos, Paco? 35, casi 36 en una semana. 35, 36. Yo soy de la era más digital que la analógica. Yo estoy ahí. Y estoy ahí. Yo soy... Yo soy de la transición, pero vos sos bien digital. Yo soy Héctor de los que compran la entrada al cine por internet, pero la imprimo para entrar. Está bien. Estoy ahí. El código te va a robar todavía. Yo estoy ahí. Está bien, buen ejemplo. En esta época, en esta era digital, en mucha... Estábamos hablando antes que te sientes ahí. Mucha campaña sucia, mucha inversión en Bosta, en las redes sociales, básicamente. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? ¿Qué se dice entre ustedes? Porque vos tenés buena relación con tus contrincantes del PJ, también en Cambiemos. Acá no hay una guerra, es una disputa no más electoral por un... Porque algo es importante, pero no va a la vida en esto. Me imagino que esto tiene que formar parte de la discusión entre ustedes. Sí, por supuesto. ¿Y qué conclusión sacan? Mirá, todavía no llegamos quizá a una conclusión acabada que nos permita resolver este tipo de cosas. Si lo dialogamos, creo que generacionalmente también hay otra mirada. Yo respeto muchísimo, muchísimo a otros candidatos de otros partidos con quienes disiento desde lo ideológico, pero respeto mucho del humano y su compromiso. Y no creo que vengan las cosas de ahí. Creo que también se tocan otros intereses más económicos más grandes, más fuertes. Y bueno, ahí aparecen los fake news y los perfiles truchos de redes sociales. Eso creo que es un gran daño. Porque que un militante o que un ciudadano que participa en una institución o no comente, critique, está perfecto. Hay diferencias, distintas miradas, siempre que lo haga con respeto. Ahora, crear cuentas truchas, perfiles falsos, gente que pone tarjeta de crédito con muchos recursos por detrás. Bueno, ese es un gran dolor para la democracia. Porque en definitiva, en un corto plazo puede dañar a un candidato o no. Pero seguro daña a la democracia. Ver a muchos periodistas prenderse de lo mismo me tiene sin cuidado y acostumbrado. Me dolió mucho en esta campaña ver a militantes. ¿Ah, sí? De distintos espacios políticos. De todos los espacios políticos, ver a militantes, de esos que uno los conoce porque nos conocemos de toda la vida y demás, ver a militantes compartiendo información obviamente que es una basura la información que se comparte, me dolió esta elección eso. Yo si tengo que poner algo distinto a esta elección, no lo pongo de un lado de un partido político, digo, para todo lo mismo. Ver a militantes compartiendo información claramente construida para las elecciones. Sí, mirá, yo, bueno, a nosotros no nos interesa entrar en esa. Lo que sí estaría bueno por esta charla retomar la pasada de las elecciones. Y hasta se los pido como periodistas porque hablarlo ahora, claro, yo digo, no, este va a ser una posición, me gustaría hacerlo después para que realmente podamos tener un piso más de madurez en la sociedad. Si tenemos alguna diferencia, debatámosla, discutámoslo. No, se invirtió bien, se invirtió mal, no se hizo esto, aquello. Bueno, puede ser con más o menor altura en el debate, pero es un debate de ideas y de cosas que se han hecho y propuestas. Con la mentira, escondiendo la cara en un perfil trucho, eso está, no, duele, molesta. Por eso sería bueno generar como un gran pacto de democracia entre todos los partidos políticos, empresarios, medios, todo, porque cada uno tiene nuestra cuota en eso, pero hay también como otras muchas cosas, el freno lo pone la gente. Cuando la gente dice para, 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 yo esto no, acá no compro, esto no me gusta, ahí también hay un freno. Y eso también, por eso es importante que sea como una cosa, un gran pacto ciudadano. ¿Público, privado? ¿Está bien? Yo coincido que Emilio va a ser el próximo intendente, vos lo acabas de decir, yo considero que Emilio lo será. Sí. Y está difícil que, está difícil la disputa, digamos, en el cargo de gobernador. Supongamos que Bonfatti sea el próximo gobernador. La fórmula de seguridad hasta acá funcionó mal. no porque se quería que se funcione mal, tal vez hubo negligencia, tal vez hubo otra cosa que no estamos viendo, pero evidentemente los índices son fuleros, la tasa de homicidio alta, muchas armas en la calle, expansión del narcotráfico, mucha venta de drogas. ¿Qué van a ser distintos si tienen cuatro años por delante conduciendo la provincia y la ciudad? Sí, primero que yo, o sea, puedo afirmar que Emilio va a ser intendente y que realmente creo que Antonio va a ser gobernador, pero bueno, obviamente es un final más abierto. Después que sí, que acá también estos temas de seguridad no escapan las fake news, mucho de esto, ¿no? En cuanto a lo que se dice y cómo se hace también muchos leña del árbol caído con un problema que tiene mucho aviso de realidad. Hay situaciones conflictivas, claramente. Yo creo que se ha mejorado en muchos aspectos. También lo hemos charlado los otros días que hemos compartido un momento acá en el piso, pero obviamente también que falta mucho por delante. Yo creo que lo que tiene que haber claramente es una continuidad de muchas medidas del Frente Progresista porque también nosotros sabemos muy claramente cuáles son las cosas que hay que ajustar y cuáles hay que mejorar. Tiene que haber claramente el control de la política por sobre las fuerzas de seguridad. Eso no se hace con actos de demagogia o queriendo de un momento para otro seducir a nadie. Se hace con mucho conocimiento, con un trabajo en algunos casos uno a uno, uno a uno de conocer a las personas. Coincido 100%, no pasó, lamentablemente Paco. Sí pasa Héctor, hay muchos policías que cuando se los encuentran se los separan. Se los encuentran y se los separan. No hay conlivencia. Los que pidieron la PISA están separados, están con indisponibilidad. Ahora, los grandes jefes policiales vinculados al mundo de la droga y del crimen fue porque un juez federal o un juez provincial llegó hasta ellos con muy pocos recursos, casi artesanalmente y evidentemente está bien que la política acompañe una decisión de separarlos, pero no vive una cuestión propositiva de la política de separar a los malos. Hay causas iniciadas por el propio Ministro de Seguridad, hay causas iniciadas por la Secretaría de Asuntos Internos, hay causas iniciadas por la Justicia y está bien y lo que no hay es conlivencia, acá no se tapa nada de eso y eso me parece fundamental porque también los que han estado ya con viejas recetas del pasado donde la fuerza de seguridad era un descontrol, donde había represión, donde yo también nací en la Ciudad de Santa Fe, hemos tenido, yo me acuerdo, en la Ciudad de Santa Fe en un momento teníamos promedio en los 90 la más alta tasa de índices de homicidio pero también de accidentes de tránsito, de enfermos, de enfermedad de transmisión sexual, muchos indicadores que en la Ciudad de Santa Fe arrojaban lamentablemente indicadores negativos por encima de la media nacional y muy altos. De esa realidad venimos y después también acá Héctor funcionan cosas que no funcionan en ningún otro lugar, de la Argentina, la Agencia de Comiso de Bienes, yo digo, eso no son cuestiones menores, acá caen los ladrones de guante blanco, los profesionales, yo soy contador, contadores, escribanos, abogados, si tienen que caer, caen, si se los encuentra, se los cubre, se los hace caer y que con la cantidad enorme de inversión de obra pública que hubo en la provincia, 170 mil millones de pesos, una cifra que como que cuesta dimensionar, no haya caso de corrupción, son cada cosa en sí misma y todo junto, el plan abre, todas las políticas sociales, todo eso en su conjunto son acciones que se van trabajando, claramente que municipio, provincia, alineado, es una cosa y cruzado es otra. Los últimos 30 segundos para que le hables a la gente, ¿por qué hay que acompañar a la Frente Progresista, a Emilio Jatón, a Paco Garibaldi, a Antonio Bonfatti? No, Juan, y tenemos un gran compromiso para con la ciudad de Santa Fe, para con todo Santa Fe, como siempre digo, no busco convencer a nadie con lo que decimos, sino que compartir las cosas que hacemos y de la mejor manera tratar de comprometernos para lo que viene. Somos un gran equipo con Jorge Gen, como nuestro candidato senador, con Emilio como intendente y Antonio Bonfatti, gobernador de la provincia, Miguel Litsch con toda su experiencia, su capacidad de gestión al frente de la legislatura provincial, el equipo que me toca encabezar de concejales, somos unos leones que vamos a querer defender la gestión de Emilio a unidades y dientes. Gracias, Paco. Gracias a vos. Gracias, Paco. 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 Gracias, Paco.